Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial más de prospección sin barreras de Canva, en el área de Canva. Cómo descargar una letra, un font y ponerla en tu cuenta de Canva. ¿Verdad? Primero que nada necesitas tener la cuenta de Canva que es pro, no podemos tener la cuenta gratuita. Si ya usaste la área pro, la área que era los días gratis, entonces empiezas a pagar. Puedes pagar anual o puedes pagar mensual, pero vale la pena. Entonces vas a ir a este website milunofunds.com y entonces vas a buscar la letra que tú quieras. Aquí hay un montón de letras, tienes un montón de páginas para buscar, en este caso yo voy a escoger esta, ¿verdad? Le voy a dar download. La descargas para tu computadora, ¿verdad? Para tu área de descargas. Y este file le vas a dar abrir, instalar, ya se abre, se descarga, es este del medio. Entonces vas a ir a Canva y en Canva vas a ir al área que dice tu brand, your brand. Y ahí vas en el área de font, de las letras aquí, vas a upload new font y vas a buscar la letra que acabas de descargar. Te va a preguntar que si, antes de que la subas, que confirme lo siguiente, que tienes el derecho, o sea, que tienes el permiso de poder usar esta letra para el propósito que la vas a usar. Y dices que sí. Y automáticamente aquí ya tienes la letra. Vamos a ver. Entonces uno puede escoger aquí, por ejemplo, la letra que yo escogí para las cosas de la academia, yo puedo escoger que no sea esta letra, el G del primario, grande, y puedo escoger la que a mí me gusta, que es la que yo compré, o descargué para la academia. O sea, puedes escoger la que quieres aquí en el segundo plano, cuál vas a querer, y aquí también el tercero. Puedes escoger cuál, seguro, cuál te gustaría que fueran. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque están ya rapiditos, como dicen, ready to go para usar, y si entonces vas a trabajar, bueno, estábamos trabajando, y aquí entonces en la text, ves, tienes las letras pre-hechas. Entonces, esto sería... ¡Qué bonito de like! Pero aquí eres menúscula. Y entonces ya tienes tu nueva letra exclusiva dentro de tu programa de tu Canva. Y entonces puedes usarla para que sean letras de tu marca personal, ¿verdad? Y también puedes buscar para hacer tu firma, puedes hacer muchas cosas con esas letras. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Bye. Bye, bye.